Saludos Saludos Mi viejo de corazón Mi viejo de corazón Hombre lleno de valores Que hasta todos los sectores Lo llevo con emoción Luis mi viejo, el gran varón Fue como el tuyo, bien bravío Que muy bien tuvo poderío Siempre daba las caberas Y son dos almas que verás El viejo tuyo y el mío Y son dos almas que verás El viejo tuyo y el mío El tuyo aún tiene vida El tuyo aún tiene vida Pero el mío se me fue Para el cielo con gran fe Y Dios le dio allá la vida El tuyo es luz encendida Que tiene libre al ventrillo Y que lo sepa el ventrillo Que en el tiempo por afán Algún día se encontrarán El viejo tuyo y el mío Algún día se encontrarán El viejo tuyo y el mío El viejo tuyo y el mío El viejo tuyo y el mío Tú y un viejo consistente Tú y un viejo consistente Que a mí me supo educar Y me enseñó a trabajar Con el sudor de la frente En mi pecho está la mente En mi pecho está la mente Sobre las aguas del río Luis sobre el romerío Si es que lo llama el Señor Se abrazarán con amor El viejo tuyo y el mío Se abrazarán con amor El viejo tuyo y el mío El viejo tuyo y el mío Ay, tú tienes que disfrutar Tú tienes que disfrutar Tú tienes que disfrutar Un beso le puede estar Igual que hacerlo yo al río Pero en mi pecho un vacío Mejor tu meje en el duelo Se encontrarán en el cielo El viejo tuyo y el mío Se encontrarán en el cielo El viejo tuyo y el mío El viejo tuyo y el mío Mi padre a mí me enseñó Acá están callos de pelea Contra el viento y la marea Entre mis venas eso inyectó Todo su amor me arrojó Todo su amor me arrojó Todo su amor me arrojó Encima de lo medido Si lo llama el Dios impío Luis allá correrán caballos Y estarán jugando gallos El viejo tuyo y el mío Y estarán jugando gallos El viejo tuyo y el mío El mío no fue a la gallera 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 Pero me dejó un mensaje Que ayer en el plantaje El finaje Echó gallos de primera El póker su juego era Música Y recordarlo yo ansío Música 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 Por su firme ejecutoria Se encontrarán Se encontrarán en la gloria Se encontrarán en la gloria El viejo tuyo y el mío Se encontrarán en la gloria El viejo tuyo y el mío Música Hoy represento a papá Música Hoy represento a papá Y todo el fortalecimiento Que me perdone mamá Música Todo ese amor que él me da Todo ese amor que él me da Me borra de lo sombrío Música Música Si lo acaricia el rocío Música Música Voy a decir entre dos Música Que siempre bendiga a Dios Al viejo tuyo y el mío Música Que siempre bendiga a Dios El viejo tuyo y el mío Música 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 Gracias.